Después de hacer viajes por las montañas del mundo lo que te puede salvar la vida es una vara desmontable que la puedes llevar en tu maleta y montarla allí en la montaña hay en muchas países que no utilizan varas de montaña en europa es muy habitual y en otros países es imposible lo mejor es las varas de montaña estas que hemos inventado se divide en tres tramos y la puedes llevar en la mochila o en la maleta tenemos la vara de aluminio y ahora hemos hecho una vara menos pesada es de fibra de carbono y es muy resistente no es súper resistente es muy importante porque esto te puede salvar la vida y para un cazador de montaña o para un montañés es fundamental y